Ehh... 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 Ta tirando... Mira... No lo baje... Ah... Lo baje... Lo terminé de bajar... Está atrás, está ahí, te lo vas a encontrar al frente o si está? En medio de los ciclos Y corriendo a la izquierda Muerto Muerto uno Muerto otro Bien señores Buen trabajo Check fire, check fire